Es el de NIM MC, 100% Ecuador, crema de C, quiero la cabrón. Hey, G, M, a tu madrugado a tanta gente que le gusta la hierba a tu cabrón, la hierba dura si me entiendes, a toda esa gente maleante en Madrid, a todos esos cangueros de la calle, pa' si me voy a fumar, igual no quiero fumar, 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 me quiero arrebatar, prendetelo, bánzamelo, fred, úsalo ya que me quiero prender. Hey, G, M, a tu madrugada, me vas a ir con dos locas de fiesta, el problema de la alma de otro, es el consejo con este abono, con tu amor. Dale a fin para ver si pillo algo, ponte la tarde, sábado, harto relajo, de este delicia me tiro todo pa' bajo, y probo pana para hablar sobre el trabajo, bien relajado bajo, use paso a paso, cargo una nueve y también un par de gramos, guau 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 gu Que sea de una letra sin paro, mientras me trajo bien me he matao lo disparo Me voy a fumar y palo, me quiero fumar, 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 me quiero arrebatar Prendete el lófano, pasamelo, prende, cruzalo ya que me quiero prender Ella, la pequeña, la hará, se me va a salir con dos rotas de fiesta Dentro de ella, la alma de otro, hoy se consejo con este amor, por favor Quiero dos bolsas de María pa' la noche, mientras comercio uno la saca del coche Le pago y al mismo tiempo en señal de choque, me abro y listo ya te caigo cuando cobre La una bolsa con mis panas en el bloque, la otra la vacilo solo en el borde Cuando la raro y pongo sobre mi entonces, una llamada que me acerque al club de los leones Entré en el coche y puse rumbo al Pariseo, en el camino me paran los Pariseo Alice, si hay papel en su cara la tire, voy a fumar delante de él, la hierba bien fresca Estoy en la disco y ellas me sacan a bailar Bajar de mierda, déjame fumar Loco, loco, vacilo y vacilo Así es mi tiro, así soy, así siempre me han querido Bajar de mierda, déjame fumar Fumar, fumar, me quiero arrebatar Y prende el tronco hasta me lo pregunto Usalo ya que me quiero prender Bajar de mierda, déjame fumar Me vas a ir con las locas de pieza Y me ploderé a la alma de otro Y si no sea por esta, por esta mar Un saludazo ahí en Puerta de Ángel A mi son, a mi corpo, ya sabes, un respeto bien grande Es el de N.I.M.C. ¿Quién me hace? Dímelo, cojo Déjame la envidia y me pase a hacer música verdadera Música de la calle, música de la calle Entre cuadros, tres, tres, seis, diez, cabrón Oiga, pinta y diez, loco